Como se ve la sombra se ve hermoso macheteros En el anterior video pensé que el celu no tenía para sombras Pero un suscriptor me había escrito chicos Y así que por eso hice este video de nuevo Y miren como esas perras sombras se ve hermoso Así que vamos al video chicos Y hola que tal macheteros como están, como se encuentran cracks Pero estén bien Y hoy vamos a hacer un video nuevo Hablando del Xiaomi Redmi Note 8 Pro En Free Fire Y bueno la verdad chicos que en el anterior video Había cometido un error Había dicho que Free no corre sombras Y bueno la verdad me equivoqué chicos Como vemos aquí Ya tenemos resuelto el problema Podemos ponerlo en Ultra Brillo FPS alto Y dice aquí Después de subir a alto rendimiento El juego correrá más rápido El uso de batería puede incrementar Activamos también las sombras Y vamos a ver chicos Como se ve con sombras Parece que se va a ver genial chicos Porque un juego sin sombras Un poco sin realismo chicos Pero ya teniendo sombras Vamos a tener una mejor experiencia de juego Espero lo disfruten Este nuevo emote que hago Está chido Me gusta chicos Déjenme en los comentarios Si también ya tienen este emote Y vamos con el video chicos Vamos a ver como se ve Bueno macheteros Aquí como vemos Cuando tienes un celu Que corre Hasta Gráficas O sea Que se puede decir Unas gráficas buenas Van a escuchar los sonidos Del mapa Los pájaros Y todo eso Aquí también chicos En esta toma Que estamos haciendo aquí Para que se ve genial Como se ve La sombra de las vallas También se ve nuestra sombra Chicos Vamos a hacer el emote A ver si también sale la sombra Si Genial chicos También se ve Espectacular Y vamos a Aquí tenemos otra toma De la antena Vamos a ver como se ve A ver si sale Si chicos Si sale La sombra de la antena Se ve Super que genial También Vamos a ver Algunas otras cosas A ver Que tienen Una de estas sombras Bueno macheteros Otra cosa De lo que me gusta De este teléfono Es que Podemos salir Del juego Sin problema Y la verdad No se te va a cerrar En ningún momento Vamos a hacer la prueba Vamos a salir Vamos a abrir Algo Una aplicación Por ahí Vamos a abrir YouTube Studio Y vamos a volver A ingresar A ver si Se nos ha salido El juego O no chicos Vamos a ver Genial chicos Aquí estamos de nuevo Sin ningún problema El juego Nunca por nunca Se te va a cerrar Así sea que Haga ese lío Por 5 minutos Igual el juego Te va a correr Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos camperos Chicos A ver Bajado Bueno machetero Vamos a hacer una prueba Más A ver que pasa Si salimos Vamos a entrar A YouTube Studio Vamos a entrar A otra aplicación Vamos a ver Cómo va mi video Y vamos a abrir Mensajes Chicos Así que vamos a entrar De nuevo a fría A ver si no se Ha cerrado el juego No chicos No van a tener Ese problema Lo que también me gusta Es que podemos contestar Mensajes de whatsapp Super genial Esto sin salirse Del juego Una ventanita Y podemos contestar Super rápido A la novia Al amigo A quien ustedes quieran Chicos Sin salirse Así que Les dejo Algunas partidas Y espero Las disfruten Los 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya sabes macheteros, si te gustó el video, deja tu like y suscríbete. ¡Suscríbete!